¡Gol! ¡Ingresa la hinchada de las palmas! ¡Ingresa! ¡Lo corre al árbitro! Cuerpo a cuerpo allí, pero el árbitro, senador de Cajamarca, mira, lo dieron un codazo a Pérez Banda, el árbitro, bien, gracias. Mira, le dice, el jugador Aguilar le cubre con el cuerpo y este árbitro, senador, le cobra falta a favor del equipo local y los muchachos de las palmas lo recriminan con toda razón. El árbitro, senador, nos está metiendo en nuestro campo, el árbitro, senador está haciendo todos los tiros libres y ahora, pues, le ha sancionado un gol que no fue, pero desgraciadamente, pues, estamos de visita. ¡Gol! El equipo verde-blanco, otro centro arriba, salta el cabezazo, tiró, ¡gol! 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 GOOOOOOOL Ahí ingresa la hinchada de las palmas Ingresa, lo corren al árbitro Lo corren al árbitro, ahí está Ya corrieron al árbitro Hay problemas en la hinchada ahí Se armó la batalla campada Y ya corren al árbitro Y ya corren al árbitro